Hola que tal amigos del canal, nuevamente aquí es un amigo de ForeverMTV Vamos a hacer el unboxing oficial de esta Cigna Argon Una bicicleta que nos acaba de llegar el día de hoy aquí a domicilio Obviamente cortesía de Coppel, ¿verdad? No es gratis, obviamente, la tenemos que comprarla, pero Pues por todo el ruido que se ha hecho con esta bicicleta Yo tenía tiempo que no me metía mucho a la página de Coppel a ver las bicicletas Pero pues, por lo que recuerdo, habían puesto muchas opciones interesantes para montaña Y en este caso también pusieron para algo de ruta o gravel Entonces, esta bicicleta la vamos a sacar de la caja No vamos a hacerla tanto de emoción Y pues vamos al grano Aquí tomamos el poderoso tripié Para ver qué es lo que trae Todos saben que la Cigna ahorita está en oferta en 5 mil pesos En la página de línea de Coppel Me imagino que la debe de existencias también en las tiendas Este es la opción de gravel más barata que hay en estos momentos Estando en oferta Y pues creo que es un excelente precio 4 mil 999 pesos Y es lo que nos consigue este dinero aquí en México En Estados Unidos hay una versión de bicicleta gravelera Que me interesaba bastante Que es la Orsard Trail G-Explorer G1, algo así Este color verde que es muy similar a esta Y pues según eso aquella es más pesada Así que vamos a ver cuánto pesa esta Las características, todo lo que viene incluido con la bicicleta Y pues vamos a ver Bueno, después de un buen rato de forcejeo Aquí lo tenemos Vamos a ver si no alcanza a meterse aquí Y no se cansa Ay, José, vaya que me batallé para sacarla Este Yo ya había tenido una bicicleta gravelera En este caso la Genesis Bowie Y el color es muy muy similar, la verdad Se ve como si fuera moradito O azul Ya que cuando estamos en el sol se va a ver mejor Ahorita no tengo la mejor iluminación Pero pues aquí se ve Exactamente A ver que un hijo Viene con un desviador Shimano Pensé que traía otro En la página se miraba que era otro Desviador Tourney Pero bueno Vamos a quitarla, a empacarla completamente Todo se ve que viene En buen estado Entonces Pues vamos a ver qué tal Bueno amigos, ya quedó armada la signa Bueno, semi armada porque trae falta algunos ajustes Pero ahora sí vamos a verla Este Para ver lo que Cuáles son sus componentes principales O las características que yo veo a simple vista Obviamente no revisé manual porque no trae manual Entonces Las barras me parece Los manubrios Que son de unos Según son de 40 centímetros Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Aquí tengo una cinta de medir Y creo que lo miden de esta parte A esta parte Entonces Tengamosla Sacamos la cinta Poderosa cinta Y según aquí me parece que son de A ver No te muevas De extremo a extremo Acá son 44 De Sí, son de 44 centímetros No se alcance a ver ahí Son 44 centímetros de largo Entonces es un manubrio Más o menos grande Yo tengo uno de 46 Que estaba usando en la Axon Y se me hace muy cómodo Entonces creo que Si es para grabar El de 46 a 48 Yo creo que está bastante bien De 44 para abajo Pues yo pienso que sería más de ruta Pero bueno Ya depende de De Como ustedes lo ven Yo no soy experto en estas cosas De bicicletas de este tipo Sobre todo O sea, no sé Estoy aprendiendo como todos ustedes Esa es la primera vez que veo Bueno La primera vez que veo la bicicleta Esta ya la desempaqué Y pues vamos a ver A revisar El manillar Si dijeron que era de 25.4 milímetros Realmente se ve muy delgadito Y la verdad no pesa nada Entonces Es por eso que ayuda bastante El peso de esta bicicleta Que muchos de sus componentes Son de aluminio La potencia es de aluminio Esta potencia Pienso que es de 90 milímetros En la página de C Que era 120 Pero yo tengo esta de De 100 Creo que esta es de 100 Si no mal recuerdo Y está más grande Entonces Para mí que es de 90 centímetros Porque ahorita la medí con la regla Y si me di De aquí a aquí 90, 90 y tanto Al máximo 100 Pero no 120 Entonces Creo que está bien el tamaño Ya si uno quiere Un poquito más de comodidad Pero un poco más erguido Pues puede recortar la potencia Yo estaba pensando En comprar unas 70 milímetros Pero pues primero voy a manejar A ver cómo se siente Con esta potencia De igual manera Tengo que cambiarla Porque podría cambiar los manubrios Y tengo que cambiar potencia Obviamente Entonces en eso se va Y es uno de los primeros cambios Los manubrios La transmisión Aquí trae las Las palancas de cambios No sé cómo le llamen Son palancas Para mí Este Por parte de la marca LTWO LTW El modelo R2 Me imagino que es por Para decir que son De dos velocidades De 14 velocidades O no lo sé Entonces Aquí sube Acá baja Entonces Bueno O no sé cómo Ustedes lo miren Ahorsticen aquí baja Y acá sube Yo no sé cómo lo vean Ustedes Entonces de esa manera Lo mío Pero Pues acá está el otro Shifter Y pues también Se siente bien la construcción No se sienten Este Que casca cabel Le ven tanto La verdad Son de plástico Pero se ven bastante bien Los tenía la Bougie La que tenía La bicicleta gravel Y funcionaban bastante bien La verdad Entonces Yo creo que no hay ningún problema El tubo de la De la signa Es totalmente rector Con una medida de 44 44 en este caso Entonces si alguien quiere Comprar tazas De valer sellado Pues eso es una buena Mejora para la bicicleta Pues ya saben la medida 44 en 44 Igual que las Rangers De la Mercurio Este Igual que las Northrock Que venden en Costco Y algunas ahí Algunas a Lubike En el modelo Sierra Y Y eso es de antes Entonces Este Cable de interno Se agradece Verdad Es algo más modernón Para que la bicicleta Un poco más limpia Y pues está Bastante padre Los aros son de doble pared Por lo que Lo que leí Este Ahora sí Con este perfil Aquí alto O sea se ve padre Muy tipo de carretera Verdad De 32 Este Radios Las más son de aluminio Ya lo comprobé Con el imán Y si no se pega Entonces son de aluminio Y las llantas Y las llantas Son de 28 milímetros 700 por 28 Entonces Si quieres Andar Echándole más Al gravel Pues necesitas Unas llantas más Grandes De preferencia Pues para que tengan Un poquito más De agarre Porque estas Estas si son Para asfalto Por lo que veo En grava Pues yo pienso Que este puede Asfalar fácilmente Que más Vamos a ver En este caso La transmisión Pues ya saben Shimano Mitad Shimano Mitad LT1 De 2x7 En este caso 14 velocidades Con un Este Creo que este 50 Y este es de 34 O algo así No sé exactamente Voy a checar En la descripción Pero yo como quiera Pues se lo voy a cambiar Porque lo voy a hacer 1x10 Entonces esto no va a estar Ahorita porque Está nuevecita Desde ahora es Shimano Tourney Se agradece Doble por Tánfora Aquí En esta parte Está De lujo Para lámfora O para dos Tánforas Y para tu Bomba De aire Pues se va a requerer Poste de asientos De 27.2 milímetros Y el asiento De la asigna Pues se ve que está cómodo Algo grande Pero Con buen Ahora sí que Acoginamiento Pero pues se lo vamos a cambiar Posiblemente Por uno más ligero Porque Yo creo que este asiento Si está bastante pesadito Vamos a ver ¿Qué más? Las vainas Acá Las vainas traseras Preguntan que si hay Espacio por una llanta más grande Y chéquense Me queda todo Un dedo fácilmente Entonces le puedes meter hasta Yo creo que Unas de 40 45 milímetros Si ya lo puso Pues comente Este Piñón En la parte trasera No es de cassette Es una rueda libre De la marca Ata Ah no Marcas No como dicen Bueno Es genérico Pero pues sigue bien La parte Ahora sí que el hanger Del desviador Viene Completamente derechito No viene Doblado en nada Por el estilo Y pues aquí está El desviador Shimano En este caso El Tourney Y pues los discos O los frenos de disco Mejor dicho O los discos De los frenos Son genéricos Al igual que los calipers Pero bueno Eso no importa Al final de cuentas Se ha mezclado Una cicleta económica Y para ser económica Pues yo veo Que está bastante bien Sus soldaduras Los acabados Me gustó mucho Esta parte de las vainas Que está como muy redonda Chéquense A esta no sé Si lo han visto La forma Está padre No está totalmente recta Como te lo dices Está muy bien hecho Entonces El color está padrísimo Que como que se cambia Un poquito de color De azul a morado No sé Es lo que me da la impresión Chance ahorita Cuando la sacamos al sol Y damos una vuelta Veamos que tal nos va Entonces Disculpen lo burdo De este video La verdad Ya tenía rato Que no hacía alguno Acabo de salir del trabajo Hace ratito Y pues Me apresuré a hacerlo Entonces Vamos a A seguir con las mejoras Las primeras mejoras Para esta bicicleta Pues van a ser unos pedales Porque pues realmente Los que traen no me gustan Son los que traen toda la vida Verán los Clasicones Yo le voy a poner estos Que tengo aquí de plataforma Que pues ya tengo Desde la Hyper Con ellos Ya tienen más de 3 años Aquí Estos pedales Y aún siguen funcionando Perfectamente No sé si más adelante Empiezo a utilizar clips Con esta bicicleta La verdad no lo sé Y no lo creo Porque aún Estoy en veremos Entonces Les agradezco mucho el tiempo Amigos Espero que no se borran Con esta Pequeña descripción A grandes rasgos Porque pues Ya la haremos Más a detalle Y mejor hecha En el próximo video Que subamos a YouTube Así que les mando un saludo Cuídense Y a seguir rodando Y a seguir rodando